Luis Vidal Arquitectos ha conseguido adaptarse a todo este cambio tecnológico gracias a tres puntos principales. El primero ha sido el cambio de mentalidad, el segundo ha sido toda la inversión tecnológica que hemos hecho en lo que se refiere a hardware y software y en tercer lugar ha sido todo también lo que nos hemos dedicado a hacer formación tanto interna como externa para poder llevar a cabo la utilización de todas estas herramientas nuevas que son innovadoras hoy en día. Haciendo en cuenta que el futuro siempre es muy incierto, entendemos que sectores muy tradicionales como el sector financiero están en un momento disruptivo con nuevas tecnologías como son las fintech y algo muy similar puede estar sucediendo o sucederá en el sector inmobiliario y de la construcción con las prop-tech. Hay muchas tecnologías que están viniendo ahora al mercado y muchas que vemos en el futuro cercano como la construcción robótica o como la inteligencia artificial que el sector tiene que ser capaz de sacar valor de todo esto. Y una actitud muy importante que consideramos vital para este proceso es el ser lo suficientemente curiosos y valientes como para detectar aquellas oportunidades y ponerlas en práctica. Luis Vida de Arquitectos, por ejemplo, fue uno de los pioneros en realizar proyectos en BIM, que era una tecnología que estaba en marcha en proyectos tanto en España como en el resto del mundo. No solamente el BIM sino también la arquitectura algorítmica. Dentro de Luis Vida de Arquitectos le damos mucho valor a este tipo de iniciativas como ha hecho hoy la escuela CICEN porque nos permite conocer cómo está el mercado, no solo a nivel de empleo sino también a nivel de información porque vemos qué oferta hay realmente de formación, cómo empiezan a prepararse esos nuevos alumnos, cómo se van adaptando también ellos a ese cambio tecnológico y en este mundo que tenemos competitivo y donde dentro del sector de la arquitectura y la construcción tenemos que adaptarnos al cambio. Es muy importante encontrar a gente que sea capaz de think out of the box, que se suele decir, de pensar más allá de lo estándar y lo tradicional. Por lo tanto, tiene mucho valor aquellos perfiles que son más transversales o que tienen conocimientos muy profundos, no solamente en tecnología sino en diversos perfiles. Entonces, escuelas como esta generan perfiles, potencian perfiles con mucho conocimiento específico que a la vez vienen con un bagaje distinto y eso tiene mucho valor. En el estudio de Luis Vidal somos más de 150 empleados de muchos países y con muchas culturas y eso al final hace que el producto que generamos y la arquitectura que desarrollamos es muy rica. Por eso sí que le damos mucha importancia a este tipo de eventos y también no solo al evento que habéis hecho hoy sino también a la formación y programas de formación que ponéis en funcionamiento todos los días.